En el lado derecho, mira el cruzamiento, la bola viajando para dentro de la área, ¡Aduoooooo! Comont, con el Elf contra el Tein, en el Galeikmacher, y el Galeikmacher... ...en Banfield, y ahora está la segunda división, todavía tiene mucho para dar, y miren lo que nos da con este taco, ¡qué lindo! La va tirando contra el área, va a cierre, golpe de cabeza, arriba para el Jopito, ¡al arco está! Al minuto 11, atención con el bombazo. Atención todavía, la pelota de atrás, ¡Gol! Rossi, ojo con Esteban, ojo con Paredes, ¡le dio! Nicola Pérez, las dos primeras fueron del local, sin embargo, la apertura va a ser para el equipo de progreso, la jugada... La recuperación es celeste, el trazo es para Orbelín Pineda, que se le iba a pegar, ¡le cae! ¡El maguito Orbelín! De arranque en el segundo tiempo, casi de movida, 30 segundos, y esto que es un centro que termina... El goleador Matías Doloso, para decir que Iquique todavía está... Quíñones sigue Valencia, mete el centro, Guignac no alcanzó a bajar ese esférico, lo tiene Guido, para Quiñones, se mete al área, ¡Quiñones! ¡Ojo con Lara! Morando, teniendo paciencia, esta es una buena opción casi al comenzar, hasta que vio al azar. Y el que había iniciado la jugada, el volante que va por fuera, cuando pasa lateral... Escarpa para Cobranza, es para él, y Pé izquierdo, ¡direto! ¡Gol! Y atención, porque al minuto 7, Leónel Quiñones, se manda un bombazo... ...en el segundo tiempo, pero sí, interesante resaltar en estos primeros minutos. Es el comentario de De Torres en Guinesports, ¡qué pelota! ¡Sí, señor! Viene del servicio, el grito, ¡sí se puede! ¡El remate de... ¡Oh, Solamenteuel! ¡De la arcada Pachuca, dando la cara por el... ¡Gol!